Hola a todos, soy Ichigo Black y en esta oportunidad les traigo mi review sobre el episodio número 5 de Fear the Walking Dead, el cual se llama Cobalt. Bien, como siempre alerta de spoilers, todos aquellos que aún no hayan visto el episodio probablemente quieran ir a verlo antes de ver este video, ya que aquí se dará mucha información sobre lo que pasó en ese capítulo. Bueno, en términos de intensidad del episodio, todo fue muy normal, la verdad, no hubieron grandes sustos, en ningún momento sentí que se alargó más de lo debido. Fue un episodio que no estuvo ni tan bien ni tan mal, pero obviamente al ser The Walking Dead esperamos algo enorme, que cada episodio sea mejor que el anterior, lo cual aquí desgraciadamente no vemos. Pero lo curioso es que no vimos a casi ningún caminante, y los que vimos no fueron un peligro real para los protagonistas, y aún así fue un episodio que mantuvo en constante concentración, lo cual demuestra que se puede hacer una serie de zombies sin zombies. Por algún motivo, The Walking Dead tiene esa forma de estructurar sus temporadas, en donde al comienzo es lento y al final termina siendo muy emocionante y nos deja todos picados para lo que pasará después. Esa ha sido la estrategia de este episodio, ha sido un episodio muy normal, muy tranquilo, hasta que llegó el final, lo cual nos deja las fuerzas abiertas para lo que será el gran final de temporada de esta serie Fear the Walking Dead. Pero bueno, vamos directamente a lo que a todos nos interesa, el final del episodio. Este capítulo se llama Cobalt, ya que ese es el nombre de la operación militar que planea la evacuación de las fuerzas armadas de Los Ángeles, del lugar en donde se desarrolla la serie. Por una parte tenemos a Nick, a Lisa y a Griselda, quienes están en ese refugio del gobierno, por decirlo así, y se nos presenta un nuevo personaje. Este señor moreno que no sé cómo se llama, creo que nunca se llegó a mencionar su nombre, y si lo hicieron, disculpe, pero yo no lo escuché. Salvó la vida de Nick, ya he dicho muchas veces que Nick no hay personajes aburridos, así que lo felicito. Y aparentemente tiene pensado huir de ese refugio cuando todos los militares se hayan ido tras la operación Cobalt. En el lugar de Lisa, ella está ayudando al gobierno a curar a los pacientes heridos y ese tipo de cosas típicas de enfermeras. Y en cuanto a Griselda, le amputaron la pierna ya que su infección se había propagado mucho, lo cual generó en su muerte. Sí, tenemos la primera muerte de un personaje medianamente conocido, Griselda. Entonces Lisa tuvo que sacrificarla y bueno, realmente no me importó mucho esta muerte, no fue un personaje que me... Me encariñado tanto, fue más un personaje de respaldo, por decirlo así, así que bueno. Por el lado de Travis tenemos que aparentemente fue llevado a ver a su ex esposa en el lugar de los refugiados, pero no terminó yendo. Realmente no entendí muy bien esta parte, pero estuvo con un grupo de militares por la ciudad, le quisieron obligar a disparar a un caminante, lo cual no pudo hacerlo. Luego ese mismo grupo tuvo que hacer una operación para salvar a otro grupo, en lo cual terminó con una muerte de unos soldados, para luego dejar a Travis en el mismo lugar donde empezó, en su casa. La verdad no entendí, así que les pido disculpas si es que piensen que no estoy atento a la serie, pero no lo entendí la verdad. Lo que sí entendí es que un soldado que iba con Travis, dio a entrever que la operación Cobalt se estaría llevando a cabo muy pronto, y que todos estarían preparados para dejar la ciudad. Bueno, por el lado de Daniel, Madison y Ophelia, vaya me estoy poniendo los nombres, tenemos que Daniel estaba atordiando a un militar, el cual se deja entrever que es el amorido de Ophelia, quien al final le cuenta solo sobre la operación Cobalt. Esa parte es muy importante, ya que será la base del siguiente episodio, al final de la temporada. Cuenta que todos los militares van a huir a la ciudad, y que le darán final, piadoso entre comillas, a todos los refugiados, quienes son el grupo de Nick. Esto deja claro que van a terminar sacrificando a todos, lo cual pone en peligro a Nick. Me engató la forma en la que tratan al personaje de Daniel, es latino, es muy fuerte, sabe cómo hacer las cosas, es frío, se saca un milón en un gran personaje. Cuando pensaba que ese personaje era solo relleno, wow. Sin duda esta serie me parece que la historia está más fortalecida que en la original, aquí no se dejan cabos sueltos, solo tiene una razón de ser. Por ejemplo, en la serie original no sabemos qué pasó con los vatos de la primera temporada, no sabemos si murieron, si siguen vivos, no lo sabemos simplemente y probablemente nunca lo vayamos a saber. Y para terminar, por el lado de Christopher y Alicia, se ve lo que había predicho unos capítulos atrás, una posible relación entre ellos. Aparentemente surgirá el amor en esta serie y no, no sería incesto, puesto que no comparte ningún parentesco de sangre. Pero bueno, me hizo recordar algo. Alicia tiene ciertas tendencias suicidas, lo cual me parece que podríamos ver representada en esta serie el pacto suicida que hizo la hija de Tyrese con su novio en el cómic. La verdad no lo sé, es una teoría mía, así que no me hagan mucho caso. Ah, y también apareció un piano de un cuarto de cola, lo cual es de agradecer. Bueno, en general lo que me gustó del episodio es que se pudo ver lo que realmente quiere hacer el gobierno. Aparentemente ahora solo quiere dejar a los militares vivos, los civiles ya no importan, hay abuso de autoridad y todo ese tipo de cosas. Y como sabemos desde la serie original, el gobierno y los militares siempre han estado en un mal lugar. Lo vimos desde que el grupo del gobernador acabó con una base militar relativamente rápido. Pero bueno, veremos qué sucede en el episodio final, el final de temporada. Para mí esto va a ser espectacular. Y cada día falta menos para la sexta temporada de The Walking Dead. Solo nos queda esperar y disfrutar de esta espectacular serie. Y nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de dejar un like, me ayudaría muchísimo. Pueden dejar sus comentarios sobre lo que creen que pasará en el siguiente episodio y qué les pareció este. Si quieren que les salude o algo así, también pueden dejarme en los comentarios, que lo haré. Y suscríbanse al canal para muchos más videos sobre The Walking Dead. Estoy subiendo el cómic, así que si quieren leerlo, pueden verlo por mi canal. Bueno gente, me despido. Soy ChicoBlackNumeritos, que tengan un buen día.